Afecciones como las cardiopatías pueden ser detectadas a tiempo, realizando estudios especializados donde se detectan variantes genéticas tanto en el paciente como en el entorno familiar que permitan prevenir complicaciones y dar un tratamiento oportuno. Realizamos una prueba de secuenciación de nueva generación dirigida a pacientes que han sufrido algún tema o tengan un diagnóstico de una cardiopatía tipo hereditaria. Dentro de estas incluyen lo que son las miocardiopatías y las arritmias. Miocardiopatías son alteraciones a nivel del músculo cardíaco y las arritmias más que todo son alteraciones en ritmo de cómo late el corazón. Entonces estas patologías pueden tener un componente genético, pueden tener una causa genética y nosotros aquí en el instituto hacemos un estudio, una muestra de sangre donde extraemos el material genético del paciente y hacemos un estudio en 128 genes asociados a miocardiopatías y arritmias hereditarias. Estamos trabajando en conjunto muy bien con el Departamento de Cardiología, el Instituto de Cardiología y estos pacientes ya vienen con un diagnóstico de una cardiopatía. Crecemos e innovamos para ti, Ciudad de la Salud, Caja de Seguro Social.